Hoy hemos venido a la Universidad Nacional de Río Cuarto a colaborar con la reciente creación de las unidades ejecutoras de CONICET, un hecho, diría, único a nivel país porque se han creado ocho unidades ejecutoras de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto, lo cual requiere de una colaboración y un asesoramiento de estas nuevas unidades ejecutoras para que comiencen a funcionar con sus nuevos directores y sus nuevos consejos directivos. Por lo tanto, hoy desde el Centro Científico Tecnológico Córdoba, el CCT Córdoba, hemos venido con referentes administrativos y de recursos humanos a hacer contacto, a ponernos a disposición tanto de las autoridades de la universidad como de estas nuevas unidades ejecutoras para empezar con el funcionamiento, la organización y todas las tareas administrativas que implica poner en marcha estas nuevas unidades ejecutoras. ¿Cuáles son algunos de los aportes que van a realizar estos institutos, los beneficios de su creación? Sí, bueno, son varios. Organizar o fundar una unidad ejecutora tiene varios beneficios. Uno de ellos es empezar a contar con un presupuesto propio de parte de CONICET, poder organizar la formación de recursos humanos, el pedido de proyectos de unidades ejecutoras para desarrollar proyectos de investigación de interés de este conjunto de investigadores agrupados en las unidades ejecutoras. Y también empezar a formar parte de la red institucional de CONICET. Y también, por supuesto, de sumar a la Universidad de Río Cuarto esta nueva organización o esta nueva estructura que son las unidades ejecutoras. ¿Qué es lo que se ha hecho en el 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 que